Esperada para ser entregada en 2024, tras una espera en todo el proyecto, llega la nueva autopista Guadalajara-Puerto Vallarta. Imagina, facilitar la conexión entre la zona metropolitana de Guadalajara y los destinos de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta, en el corredor turístico del Pacífico Mexicano. Y eso no es todo. La autopista reducirá también el tiempo de manejo de seis horas a un trayecto de tres horas. Entre los tres viaductos construidos en esta carretera, el Puente Las Truchas es particularmente ambicioso. BSL México está involucrado en su construcción, mejorando su capacidad para gestionar obras a gran escala que influyen en el desarrollo del país. Este puente contará con una longitud total de 433 metros y 21.8 metros de ancho. Siendo el claro central el más largo, entre la pila 3 y 4, de aproximadamente 130 metros y una altura de 80 metros. BSL es subcontratado y el cual ahora nos toca no solo la operación de los carros, sino ahora nos toca de renta, operación, colocación de habilitado y colocación de acero, colocación y acomodo del concreto y todo lo que viene siendo lo que realiza BSL, que es el presfuerzo longitudinal transversal con todo su sistema BSL. A pesar de una ubicación geográfica de difícil acceso, el proyecto se lleva a cabo según los principios de Be More, la iniciativa de mejora continua de BSL para la seguridad en los sitios de construcción, la productividad y finalmente, la satisfacción de sus clientes. Nos localizan en la Sierra Alta, lo cual influye en dificultades de movilización, señal y sobre todo mantenimiento de las vías de acceso al proyecto. Nos obliga a contar como único medio de comunicación unos radios de onda corta. Como objetivo principal, al inicio nos planteamos un ciclo de siete días entre hormigonados. Sin embargo, con el seguimiento del Be More, nos dimos cuenta que este ciclo podríamos bajarlo a seis días. Adicional a ello, hemos implementado unas mejoras en los lineamientos de seguridad referentes a protección colectiva. Detenido entre 2018 y 2023, la construcción de la autopista se reanudó, requiriendo reparaciones en los elementos ya construidos. Como experto en reparaciones de estructuras, BSL México se ha posicionado como socio preferido para estos trabajos. Ahora que nosotros retomamos el proyecto también con un contrato adicional, que son reparaciones, el cual consta de pruebas pull-off de adherencia a lo que es, a ver qué tan bien había sido colocada ese tipo o esa fibra de carbono. Tenemos también reparación de oquedades o hormigueos que quedaron en el concreto. Tenemos resanes e inyección de fisuras. Para nosotros, yo creo que es algo muy importante porque representa para BSL entrar en el hito de la reparación de las estructuras, el cual sería una nueva línea de negocios para BSL México. Porque a través de los años, en México hay varias estructuras muy importantes que ya tienen mucho tiempo y el cual necesitan mantenimiento o reparaciones.